Doctor Ishak Adises, fundador de Adises en una red mundial que asiste a compañías para alcanzar resultados excepcionales y libres de conflicto, ha sido reconocido con 21 doctorados de honor. Es autor de 26 libros traducidos a 36 idiomas y ha brindado consultoría organizacional a clientes del sector público y privado desde startups hasta miembros del Fortune 500. Ishak Adises, reconocido como uno de los 30 top leaders en el mundo por la revista Leadership Excellence y como uno de los mejores comunicadores entre los líderes mundiales del 2017. Ya cubrimos de organizaciones, viven, es raro entender eso, pero tienen vida, ciclo de vida, crecen, se nacen, crecen, se envejecen y se mueren, pero no deben se morir, esto es que estamos enseñando aquí, cómo mantener la vida de la organización de largo plazo, no se debe de morir. Y una persona no se muere, sabes, personas se mueren dos veces y se nacen dos veces. La primera vez que naces físicamente cuando la madre te da luz, si quien te ven, se naces cuando sabes por qué estás vivo, para qué vives. Es otro nacimiento y nos morimos dos veces, una vez físicamente, otra vez cuando ninguno no se acuerda de nosotros. Si se acuerdan de nosotros, todavía estamos vivos. La organización en el aviazgo desarrolla la E, la visión, la misión, qué queremos hacer, qué queremos agregar valor. No es utilidad, utilidad es el resultado de agregar valor en manera eficiente. ¿Cuándo se nace la organización? Cuando se toma riesgo. Ya. Y el compromiso del fundador pasó la prueba, entró, pagó el precio en tiempo, en energía, en dinero para empezar la empresa. Y hay compromiso, verificado. ¿Y qué pasa en la organización infante? Muchísimo trabajo, porque hay muchísimos problemas. ¿Qué está pasando? La E se disminuye y crece la P. Pues todo cuatro, P, A, I deben de existir. Pero en noviazgo, esta grande, P, A, I, están pequeñas. El normal, el saludoso noviazgo. En la P, en la infante, la E se disminuye, la P crece. Ahora debemos de producir resultados para sobrevivir. Normal, muchísimos problemas. Normal, no hay estructura organizacional. Normal, muchos cambios, porque estamos experimentando. Abnormal, que no planean el cash flow, el flujo de dinero. No planean. No lo planearon. Ah, ¿qué decir? La A está faltando. La A está casi muerta. No hay A. Esto está mal. Todo cuatro debe de existir para tener una organización sana en su ciclo de vida. La diferencia es, ¿a qué estamos enfocando nuestra atención para crecerlo? Y los otros tres, mínimo necesario para que sea saludoso. La A es mínimo, debe de ser, debe ser flujo de dinero. Si no tenemos flujo de caja, ah, no tenemos dinero. Es como un bebé, cada dos, tres horas necesita más leche. Ya te di leche durante tres horas, pero está creciendo. Por eso necesito más y más y más. Necesita más y más flujo de dinero. Eso se debe de planear. No puede ser una sorpresa. Que es fatal. Esto era abnormal, cuando no tenemos el flujo de dinero. Se puede corregir. Fatal es cuando no hay el compromiso del fundador. Ya perdió el compromiso. Demasiado mucho trabajo. No quiero perder mi vida más. ¿Dónde viene esto? Cuando ya hay interrupción, ya hay involucración de otra energía de afuera, que se llama una mano de afuera, que hace alienación del fundador de su creación. Dice, ah, no es mío más. No me importa. Tómalo y bate. Esto es fatal. Eso pasa en muchos países que no pueden crear nuevas empresas. No hay creación. por eso el desempleo. ¿Qué pasa? Demasiada involucración del gobierno con muchas, tantas reglas que el fundador dice, ¿sabes qué? Tómala, es tuya, no es mía. No me importa más. No me vale la pena involucrarme cuando tú estás tan involucrado que no es mío más. En 50 etapas en el ciclo de vida de la organización se llama go-go. Davai, davai. Más y más. Es como un bebé. Viene tiempo cuando el bebé ya está durmiendo toda la noche. Ya se calmó. Ya está arreglado. Y como todos los bebés, todos los animales hacen esto. abren los ojos. Y cuando abren los ojos, todo el mundo está muy interesante. Todo lo es interesante. Empiezan a correr como va, buscando, a patear. Todo es interesante. Mismo con la empresa. Se calma la empresa. Los clientes son repetitivos. El flujo de caja ya está positiva. Los crisis ya no vienen cada día. Vienen una vez al mes. Se calma la organización. ¿Y qué pasa con el fundador? Abre los ojos y se siente muy exitoso. Ya, ya. Tenemos éxito. La empresa está creciendo. Todo está bien. Se olvida de los problemas que tiene la organización infante. Y se hace arrogante. Ay, lo puedo hacer todo yo. Y como un bebé que piensa que puede volar. Y él piensa que puede hacer todo. Se fue a un viaje. Regresa. Ya cumplimos. Ya cumplí unos bienes reales. ¿En dónde? ¿En Hong Kong? ¿Qué tienes tú en Hong Kong? Pero todo es interesante. Como un bebé, todo es interesante. Si tú miras la estructura organizacional de un go-go. Es un horror. Este reporta a Nell, pero alguna vez a Nell. Pero esto así. Está un embrollo. Y cuando empiezas a decir, bueno, ¿qué business tenemos? Ah, y esto. Y me olvidé de esto. Y por ahí eso. Tema demasiadas, muchas prioridades. Todo es interesante. Como el bebé abre, toma, todo está mirando. Y tú debes decir, no, 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 no. Esto es el go-go. Trabajo del consultorio. Le damos el insultor a decir, no, 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 no. Porque no tiene el focus. Y pasa con el árbol. Cuando viene el verano, a todos los lados se va. Normal. Para el go-go, estructura organizacional, malísima. Porque creció en esta manera orgánica, que ya no se sabe a quién reporta, a quién. Le preguntas, digo, ¿a qué reportas? A Nell. Pero alguna vez a Nell. Pero alguna vez no hay. La estructura organizacional muy desorganizada. Normal. Increíble número de prioridades. Pregunta a las personas, ¿qué es la prioridad? Cada una tiene diferentes prioridades para la empresa, no para sí mismo. Acumulas todas las prioridades, 117 prioridades. Híjole, ¿cómo lo van a hacer? Están locos. Además, y eso es normal. Normal. La diferencia entre normal y abnormal es solamente uno de tamaño. Si tienes mil prioridades, ya no es normal. Eh, cien prioridades, eh, puede ser el normal. Es normal un poquito de arrogancia del líder de la organizacional. Que puede ser, ya no es más el fundador. Pero puede ser el fundador o el siguiente, pero el mismo. En ese ciclo de vida se comporta de la misma manera. Un poquito de arrogancia, ¿sabes por qué? Porque se salieron de la infancia, donde tenían tantos problemas. Sobrevivieron y ahora se sienten indestructible. Lo hicimos, lo pasamos. Todos ustedes que me dijeron que no se puede hacer. Mira. Eran error, no sabían nada. Yo tenía el compromiso, lo hice, tengo éxito, no me digas nada tú que no puedo hacer. Un poquito de arrogancia. Abnormal es cuando la arrogancia es tan mala, tan grande, que no escucha a ninguno para nada. Eso es abnormal. ¿Por qué? Porque con un gogo, como se siente tan omnipotente, si no escucha a ninguno, el equipo que hizo la empresa hasta ahora, se destruye y él piensa que él es todo. No escucha. ¿Y qué puede pasar? Se puede predecir, esta empresa va a entrar en ningún problema. Casi seguro. Casi seguro. ¿Por qué? Casi seguro. Con arrogancia. ¿Qué más arrogante es? Más grande va a venir el crisis. ¿Por qué? Para construir y desarrollar empresas. Ah, mira, esto es importante esta palabra. Yo hago distinción entre crecimiento y desarrollo. Todos pensan que crecimiento es bueno. No es. No es. Y hay algunos crecimientos que son muy malos. Cáncer. Es crecimiento, pero es muy malo. ¿Qué queremos? Es desarrollo, desarrollar la empresa. No solamente crecerla. ¿Por qué? Para aumentar, para desarrollar una empresa, es como desarrollar un edificio de muchos pisos. Si la fundación es solamente para tres pisos, como se empezó la empresa cuando estaba Infante. Tres pisos. Ahora en el Gogo agregan cuatro, cinco, seis, siete. ¿Qué va a pasar? Se va a destruir. Porque la fundación no está bastante suficiente para que estés construyendo. ¿Qué quiere decir? La estructura que tenemos para Infante y para Gogo, bueno, puede trabajar. Pero como estamos agregando más mercados, más productos, estamos creciendo como locos. La estructura está mal. Te falta personas. Ya estamos saliendo locos de un crisis a otro crisis. La información no está trabajando como necesita. No sabemos quién es responsable de quién. Y el arrogante toma todas las decisiones, pero desaparece. Ya se van las vacaciones, ya viene, ya se va. Tiene demasiadas alternativas. ¿Y qué pasa? Es solamente cuestión de tiempo. ¿Cuándo? La organización va a entrar en una crisis enorme. Porque la información está mal. No se sabe de dónde viene el dinero, dónde va el dinero. Es un black box. Sé cuánto entra, sabe qué sale, pero qué pasa si entras, no tengo idea. Porque la estructura no vale. El flujo de información no vale. No vale por dónde estamos en el ciclo de vida. Valía cuando estábamos infantes. Con una flexibilidad muy grande. Ahora no. Esta flexibilidad puede ser muy peligrosa. Tenemos estructura. ¿Qué necesitamos ahora? Desarrollamos la E en el noviazgo. Desarrollamos la P junto con el infante. En el gogo que estamos haciendo. Estamos trayendo la P y la E juntos. Por eso es gogo. Idea hacer. Idea hacer. PE junto. Esto que está pasando. Se desarrolló la E. Se desarrolló la P. Ahora PE junto. Vamos a desarrollar que trabajan juntos. Este es el gogo. Pero necesitas tener la A. ¿Qué es la A? Control. Si la A está muy floja. Este crecimiento loco. Vamos a pagar dinero para eso. Lo vamos a perder. En el fundador se debe de transferir a la organización. Y el fundador debe de cambiar su estilo de trabajo. Él no es esto más. Haz de esto, haz de esto, haz de esto, haz de eso. La A es mínimo debe de ser. Debe ser flujo de dinero. Si no tenemos flujo de caja. No tenemos dinero. Es como un bebé. Cada dos, tres horas necesita más leche. Una empresa debe ser como un coche muy bueno. Debe de tener volante muy flexible que se adapte al cambio del camino. Esto es la E. Un motor muy fuerte que puja el coche adelante. Esto es la P. ¿Y qué más necesitas? Brakes. Si no tienes brakes, ¿qué va a pasar? Estás saliendo como loco manejando ahí, te vas a tambear. Esto que pasa con el gogo. Necesita A, mínimo A, algún control. ¿Cómo pasa esto? Escucha el fundador a otros que le dicen por qué no. Si es arrogante y no escucha a ninguno, no tiene brakes. ¿Y qué va a pasar? La organización va a entrar, yo lo llamo Vietnam. Muy fácil entrar, muy difícil salir. Va a entrar en una crisis de la madre. Algunos le van a dar, el control va a ser mal, le van a ir al corte con una pelea de corte porque el producto estaba malo o le van a… algún problema legal, algún problema de trabajadores van a hacer juelga. Alguna cosa va a pasar, no sé qué, pero alguna cosa va a pasar. Por la falta de la E, falta del brakes. Estamos corriendo demasiado rápido, sin control. Esto es abnormal y puede ser fatal. Depende del tamaño. Lo peor es cuando tienes fundador o el director que es tan arrogante, esto es extremo. Estamos ganando mucho dinero, todo está creciendo, ya me voy en una vacación. Dejó para atrás un horror la organización. Cuando él llega, nada no vale, esto no vale, esto no vale, esto no vale, corregir esto, corregir esto, corregir esto y se va. Y todos ahora no sabemos qué hacer. Si corregimos, cuando regresa dicen, no corregimos como debe de ser, lo hicieron mal, esto, esto, esto y se va. Y viene, y se va y viene. Todos salen locos, la organización se paraliza. Esto es fatal. Y todos se quieren salir. ¿Por qué no se salen? Porque él le da mordida, en quotation marks. ¿Qué es la mordida? Muy buen pago para que se queden. Ellos trabajan para el pago. Pero no están satisfechos del trabajo, están saliendo locos y todos están paleros. ¡Bravo! Pero no saben ni dónde se van, ni dónde vienen. Y hacen que dice el fundador, si es bueno, si es malo, no me importa, me pagan bien y ya. Eso es fatal. ¿Por qué es fatal? Cuando se muere el fundador, ¿qué va a pasar a la empresa? Se va a morir la empresa. ¿Por qué? ¿Cómo se salió el cerebro? Se salió el corazón. Todos, no hay dirección, no hay visión común. Todos están bien pagados para quedarse ahí. ¿Ahora qué? Ahí se pierden. Y la organización se muere. Cuando se muere el fundador, se muere la empresa. ¿Qué no pasó? La organización, la gerencia, el liderazgo, no se institucionalizó. ¿Qué quiere decir? La alma empresarial, que estaba personalizada en el fundador, se debe de transferir a la organización. Y el fundador debe de cambiar su estilo de trabajo. Él no es esto más. Haz de esto, haz de esto, haz de esto, haz de eso. Se debe de convertir a este, a este dedo. ¿Qué es este dedo? Es el único dedo que trabaja con cada dedo. Esto es que hace la mano. Si no tienes este dedo, no tienes mano. Él debe de ser integrador. Ahora estamos creciendo de la E a la A y a la I. Es un cambio muy fuerte que muchas empresas no lo puedan hacer. Esto se llama sucesión. El fundador creó la organización. ¿Ahora qué? ¿Cuándo voy a morir? ¿Qué va a pasar? Lo voy a pasar a mi hijo. ¿Cuántas generaciones toma para que la empresa se muera? Yo pregunté esta pregunta en 52 países donde daba seminarios. La misma contesta. Tres generaciones. En español se dice, papá, el padre comerciante, hijo playboy, nieto, ¿cómo se dice? Busca dinero. Ya se bancoteó. Tres generaciones. ¿Qué era el error? La sucesión es por sangre. No es por conocimiento y capacidad de generar y de liderar. Continúa ser impersonalizado, personalizado el liderazgo. Eso es malo. El cambio ahorita debe de ser institucionalización del liderazgo y de la organización. ¿Qué debe de crecer ahora? Ya creció la P. Ya creció la E. ¿Qué debe de crecer ahora? La A. Esto es la siguiente fase del ciclo de vida. ¿Qué debe de crecer ahora?